muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal de mv hoy tenemos aquí un tutorial facilito pero muy muy importante a mí me ha servido de mucha utilidad sobre todo para los diseñadores que trabajen en temas de publicidad y este tema y es exportar un logotipo bueno transformarlo a tres dimensiones un logotipo vectorial así que vamos a irnos a illustrator porque si trabajáis en vectorial supongo que trabajaréis con illustrator en este caso yo estoy utilizando logotipo nuevo de la fórmula 1 en vectorial pero si voy a complicar un poquito más porque si os fijáis el logotipo viene en mapa de bits ok entonces ya de camino aprendemos otra utilidad muy importante y muy rápida para este tipo de situaciones y es vectorizar automáticamente el logotipo así que damos al objeto le damos al calco de imagen a crear expandir y sobre la marcha ya tendremos el logotipo vectorizado quitamos el fondo y ya tenemos el negro no importa ya después le damos el color que queramos y tenemos aquí ya las tres piezas del logotipo vale ya estoy liando bien pues lo siguiente sería exportar el logotipo pero en este caso no se exporta desde illustrator si no se guarda como porque la opción viene yo lo tengo de aquí listo pero me viene la opción de guardar en svg vale no aquí las opciones de guardar en illustrator etcétera pues vamos a guardar a svg y listo tendremos nuestro logotipo ya vectorizado ahora lo siguiente esta parte es importante ya que aún hay algunos problemitas todavía con la versión 2.8 vamos a utilizar la 2.79 de blender y vamos a seleccionar le damos a doble dos veces a la tecla a y borramos todo porque no queremos tampoco nada de estas cosas aquí así que le damos a borrar y le damos a importar svg bien ahora nos venimos aquí a la carpeta donde tenemos guardado el archivo donde le hemos guardado el svg le damos a importar bien vemos que no aparece nada pero si está ahí porque está pequeño porque no tiene las dimensiones que le hemos compatibles con la de el blender así que vamos dos veces a la tecla a bueno en este caso una vez nada más y a la s y ahora movemos el cursor el ratón y lo tenemos aquí ya el logotipo a un tamaño considerable vale ahora ahora bueno podremos ya también para tenerlo centrado aquí le damos a r z 90 grados 90 a escribir 90 simplemente y lo tenemos aquí bien es importante ahora mismo posiblemente la en 45 días o una semana o un mes la nueva actualización de blender que está aún en desarrollo ya lo haga bien pero esto lo está probando en el 2.8 y no me lo no me funcionaba bien bien podemos darle aquí a podemos seleccionar de seleccionando las tres piezas podemos darle a espacio y aquí a convert bien y aquí para que nos transforme el logotipo a mes también lo podemos hacer aquí en convertor de aquí vale muy bien para lo siguiente sería levantarlo el logotipo bien le damos a edit mode seleccionamos aquí hay que hacerlo uno por uno ya que he encontrado algunos problemitas con este caso le damos a le damos a la para levantarlo le damos a dentro levantamos el eje z y ya una vez lo tengamos abajo así ya lo tenemos casi ya hecho lo veis está en 3d ya nos venimos le damos aquí a dentro bien ya tenemos aquí esta pieza levantada nos tenemos que quedar con este dato dimensiones y lo copiamos para que pues para que los demás tengan la misma altura ahora seleccionamos a este lo mismo le damos a edith mode a e intro y levantamos un poquito salimos aquí en object mode y le damos a las dimensiones copiamos y ahora vuelvo lo mismo aquí boom a edith mode a e intro levantamos un poquitín vamos aquí a object mode y a dimensiones le damos a aquí las dimensiones bien pues ya tenemos nuestro logotipo convertido a las tres dimensiones ahora vamos a darle un poquito un un lavadito de cara no para que ya que lo tenemos aquí que sea algo un poquito más espectacular así que vamos a darle a a guardar en este caso yo lo voy a guardar aquí también la misma carpeta que tengo aquí le voy a dar a f1 y a salvar y ahora vamos a irnos aquí ya que estamos trabajando más con el 2.8 no sé por qué me da problemas ya lo descubriré pero bueno yo digo cuando lo vayáis a hacer hacerle el mismo proceso que hemos hecho en 2.79 pero hacerlo en 2.8 porque posiblemente vaya bien ya os digo hay tantas versiones ahora mismo funcionando que algunas dan algunos problemitas bueno por lo mismo borramos aquí el cubo y vamos a darle a esta opción de aquí vale porque vamos a traernos el el archivo de blender que tenemos aquí el f1 le damos aquí y nuestro archivo está guardado aquí en objects vale tenemos aquí las tres piezas seleccionamos las tres y la traemos aquí bien ya tenemos aquí el logotipo ahora ya en este en este punto podríamos trabajar con él como una pieza normal en 3d dándole a control escala y aquí podemos escalarlo un poquito más si quiere un poquito más alto incluso venimos aquí ya tenemos el el logotipo ya medio medio listo vale bueno pues vamos a irnos al motor ibi y vamos a empezar un poco a darle a darle un poco de color ya esto es opción de cada uno claro yo voy a hacer una cosita fácil para que no dure mucho el vídeo así que voy a darle a sheet a le di a plano tenemos el plano aquí le di a s para ampliarlo vamos teniendo una cosita un poco más vistosa control espacio para sacar este menú y lo subo un poco un poquito ahí bien el logotipo como hemos visto era rojo pues nos venimos aquí y en esta opción bien yo usaría aquí borraría este color al igual que en estos todos aquí y sacaría de nuevo un color nuevo aquí y le daría aquí el color bien como no tengo ahora mismo el rgb del color ni tampoco los demás datos tampoco el pantón ni nada si tenemos el pantón podemos sacarlo hacia un rgb así que lo voy a hacer un poco a ojo simplemente le voy a dar al rojo y le voy a poner rojo bien lo mismo aquí ya no hace falta sacar el color vale aquí ya le damos aquí y seleccionamos el rojo que lo tenemos guardado y lo mismo aquí y el rojo bien pues ya nuestro logotipo está casi casi bueno casi no está listo ya de hace un rato pero ya está nosotros en la luz como queramos ponerla si queremos jugar con ella por ejemplo animándola o haciendo cualquier cosita podríamos hacer muchas historias al igual que como hemos hecho otras veces darle aquí un poco el efecto así del bloom que puede quedar bien o empalagoso depende como lo utilicemos es muy importante le damos a 0 para tener la imagen de la cámara le damos a N y vamos a bloquear la cámara para manejarla con el cursor ahora ya podemos manejarla con el cursor libremente con control y el botón del medio hacemos el zoom moviéndolo del ratón de un lado a otro en este caso que estáis usando ratón y con shift nos movemos por el plano también pulsando el botón del medio bien pues yo es una cosita muy simple me voy a venir aquí a ver así le di animation me vengo por aquí a ver de nuevo le di a 0 aquí vale aquí ya tengo ya el control de tiempo y bueno pues voy a le voy a poner que tenga 300 frames aquí abajo 300 frames aquí abajo entro que es la duración del vídeo que vamos a tener y aquí de nuevo de nuevo en este en la ventana de animation debemos pulsar de nuevo otra vez el lock view para que la cámara se mueva con nuestro ratón y aquí para grabar la opción de la cámara bien pues listo ahora bueno perdón también tenemos que seleccionar siempre se me pasa la cámara aquí bien ahora ya para verla aquí para ver los nodos ahí le damos a intro hasta el final por ejemplo aquí y aquí voy a hacer que se vea como centrado vale así un poquito más así y ahora vemos a ver bien y esta sería la toma de nuestro logotipo bien teniendo esto también podremos usar ay perdón bien ya me estoy liando a ver así me ha dicho vale a ver también podemos usar la lamparita y animar la lamparita porque no así que para animar la lamparita simplemente deberíamos de salir de la opción de la cámara voy a quitar esta lamparita voy a poner mejor a ver cómo quedaría en shift a tenemos una opción de varias opciones de luces vale aquí en light y podríamos usar el punto el sol aquí un foco un foco así paneado y vamos a usar este por ejemplo aquí para ver aquí está y voy a probar a veces una cosita yo no sé cómo va a quedar pero bueno nos venimos me la estoy liando porque tengo este nodo aquí para quitar para mover los nodos le damos al botón derecho un clic y movemos el nodo por donde queramos y si lo queremos borrar por suprimir a ver suprimir desde keyframes voy a quitar esto me voy a venir aquí teniendo seleccionado aquí el foco le voy a dar de nuevo aquí para que se me quede aquí guardado nos venimos de esta manera aquí o aquí más o menos y vamos a hacer un barrido incluso así así puede estar bien si le damos a 0 aquí veríamos cómo queda nuestra nuestra toma bien si nos parece también dentro de la opción de de materiales podríamos darle un poquito de brillo aquí al al logotipo ¿veis? se vería se vería bueno de brillo quitar rugosidad y tendríamos un poco el reflejo de la lámpara si es que nos gusta a ver porque si en este caso yo me la traería un poquitín más aquí para que termine aquí ahí va y bueno ya solo quedaría renderizar el logotipo y tendríamos listo esta animación en el caso de que queráis una animación yo me he extendido un poquito más para tener esta opción podéis hacer mil historias con el logotipo ya teniéndolo aquí imaginaos voy a rizar un poco más el rizo y me voy a y voy a coger voy a usar esta lámpara y voy a meterle un key aquí ¿vale? es decir cuando llegue a esta parte de aquí le voy a decir que mantenga el 100 el 10 de energía pero a medida que va subiendo hasta aquí le voy a decir que aquí se me vaya a 50 ahí está ahí está vamos a verlo cómo sería a ver si no está muy le voy a poner un poquito más aquí ahí está y vamos a darle a 0 y veamos a ver ahí va y lo tenemos ahí ya a mí me gusta acabar este tipo de vídeos ya que no quede así tan corto esta parte de final le añadiría a mejor hasta incluso 400 y usando la cámara aquí está la cámara me vendría al final y le haría un sutil movimiento de zoom por ejemplo a ver perdón que le tengo que dar aquí aquí un leve movimiento así y vemos un poco cómo quedaría ahí va yo incluso me vendría más me vendría hasta 500 500 me vendría 500 exacto y me traería esto me lo traería a ver hasta aquí vaya mal aquí el botón derecho y el botón izquierdo para para aceptarlo bien pues a ver cómo queda en nuestra animación y ahí lo tenemos muy bien pues vamos a ver el resultado final y listo a ver cómo queda bien pues aquí está el resultado final como veis veis los reflejos que se refleja el logotipo la luz y posiblemente algunos me diréis que por qué se ve tan lento la explicación está en el bueno a la hora de ver el vídeo de ver el resultado en el en blender hay que tener en cuenta que usamos 500 frames que si lo dividimos entre 24 nos da unos 20 21 segundos 20,8 creo entonces claro son unos 20 segundos hay que tener en cuenta esto cuando cada vez que hagamos un vídeo contamos los frames que tenemos abajo contamos también con los el frame rate que le tenemos puesto a la hora de exportar el vídeo y también el time remaping que también nos va a decir cuánta qué velocidad va a generar el vídeo por lo demás nada más ya el próximo día otro día trabajaremos con este tema del vídeo para ver la reproducción y la velocidad y posiblemente también estoy viendo que no tiene tampoco una calidad bruta está a 1080p pero no está muy bien la compresión eso se debe también a la hora de elegir el formato de codificación del vídeo y a la calidad que está puesto en medium quality así que es normal pero bueno tampoco vamos a a tirarte tampoco de máquina y estaba bien era solo una prueba y creo que está estupenda bueno espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el en el próximo en el próximo vídeo y nada suscribiros al canal y espero que si os ha gustado le deis un like así que nada espero veros en el próximo vídeo por aquí y que sigamos aprendiendo juntos chao